Doña Esther Rico tiene en su puesto del mercado Tomasa Esteves la bolsa de moda que se puede conseguir en las tiendas Zara por cerca de 700 pesos, aunque sus precios son un poco más accesibles. Sus bolsas ecológicas para guardar las compras incluso tienen más variedad de diseños. Doña Esther espera que ahora que la bolsa acaparó los titulares de todo el país, aumenten sus ventas. Este artículo, que siempre ha existido, cobró relevancia desde que las autoridades inhibieron el uso de bolsas plásticas en supermercados y otros centros de abasto. La pandemia ha golpeado el negocio de Doña Esther, quien además de la bolsa de moda vende canastas y jaulas coloridas y artesanales que lucen en cualquier hogar. Correo al punto.